¿Por qué en unas clases sí me pueden hablar y en otras no? Ahora es la configuración. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, dos buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cuántas clases llevan hoy día? ¿Hasta que me aprendes ahora? Ya dos, sí. Ya dos, cuatro horas. Ah, bueno, no he estado mucho, ¿no? Eso de estar sentado, cansa ahí. Dígame. Dígame a mí. A ver, ¿cómo está el aula virtual hoy día? ¿Está colaborativo o no está colaborativo? Así está. Ya, pues hoy día hacemos unas cosas bien chéveres que les tengo ya preparadas. A ver, asistencia a cálculos básicos. Muy bien. Ajá. Un tema listo. Gráfico de mi R. Gráfico de mi R. De E, E, I. En, inicio, tablas de entampía. Entampía. ¿Cómo les fue con el debercito que les quedó ayer pendiente? ¿Se acuerdan que quedaron a hacer un debercito? Sí, ahí vamos, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Sí, profe, más o menos. Toco a ver, Inge, ¿qué tal salen esos números? A ver si nos salió la respuesta. A ver, vamos, a ver. Y aquí les quiero, les quiero, les quiero enseñar una, una diferencia muy interesante que ha tenido el R en la función de la, de las regresiones. Déjenme dejar de compartir esta pantalla para empezar a compartir la otra. Ya les voy a decir algo bien, bien chévere que me encontré. A ver. Compartir pantalla. Esta. Bien. Se puede ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces verán. Ya tengo hecho yo el, o sea, lo que hice es tomar los datos que nos daba el ejercicio, ¿verdad? Y los coloqué en una hoja de Excel, como habíamos dicho antes, y las importé acá al R. Déjenme abrir el Excel para que vean los datos, ¿no? Que no es nada, no es nada del otro mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Se está abriendo o no se está abriendo? Puede ser que sí. Eso, aquí se está abriendo ya. Perfecto. Y le tengo puesto como ejercicio, ¿dónde estás? Ah, ejercicio CP2, aquí. Ejercicio CP2. A ver. Ya. Y lo coloqué aquí, como ustedes pueden ver, lo coloqué aquí en mi, aquí están los datos, ¿no? Lo que hice es copiarme los datos del ejercicio en una hoja de Excel. Y aquí están los, el CP, la, 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 y la temperatura. Bien, perfecto. Hasta ahí nada más. Ok. Paso 1, hay que importar los datos. Ya les tenía listo el código para no estar escribiendo ahora mismo. Déjenme ver dónde está ese código del R. Aquí está, eso, ya. Entonces, vamos a hacerlos. Déjenme copiar esta parte de aquí. Sí, cambiamos todo. Ya. Entonces, seguro que esto ya lo han descubierto ustedes en el RStudio. Yo estoy descubriendo cosas en el RStudio porque yo antes hacía todo solo con R. Pero ahora pues veo que está súper chévere esto del RStudio, que lo voy descubriendo, ¿no? Entonces, deben haber visto ustedes que en la parte superior tienen algo llamado Source. Source. Y abajo tienen la consola, el terminal y los trabajos. Entonces, si abren la pestañita del Sur, ¿sí? Aquí usted puede pegar el código que usted quiera. ¿No es cierto? Voy a pegar el código que, 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 eh, no me deja. Uy, no me deja. Uy, qué tontera. No me deja pegar el código. ¿Cómo no me va a dejar? Copiar. Pegada. Ahí. Edit. Paste. Eso, ya. Perfecto. Tengo aquí el código, ¿no es cierto? Que es el código ya del... Entonces, fíjate, para que se ejecute este código, lo que se hace es sombrearle. Y, pues, se le pone a correr. Entonces, fíjate, aquí está el read table. Le voy a guardar en la, en la sentencia datos CP, el read table, el ejercicio 12 SV, con la cabecera verdadera, el separador y el punto. Y le pongo aquí a correr, y lo que hace el programa es pasarme, ¿verdad? Desde, eh, aquí, acá, ¿no? Y aquí, este de aquí es la, la consola, es donde está el ejecutable. Bien. Antes se escribía directamente en la consola, pero bueno. Listo. Entonces, aquí quiero que vean la diferencia. Digamos que le voy a poner a correr el modelo de, eh, por ejemplo, el modelo cuadrático, ¿verdad? Le pongo run. Sí, ya. Ahora, fíjate cómo está codificado. Si le pongo el row true, ¿no es cierto? Eh, si yo le pongo un, 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 head del model, o un summary del model, ¿sí? Summary del model 2, que es lo que acabo de hacer, ¿sí? Me obtiene las, los coeficientes que estaban dentro de nuestro, de nuestro ejercicio, ¿no? Fíjate, o sea, que sería la respuesta del, del ejercicio, como tal. ¿Sí? Esto estaba, déjame ver si lo tengo abierto. Sí, yo creo que sí. ¿Dónde estás? Ajá. Un ejercicio que nos, que nos habíamos planteado cálculos de ejercicio. Aquí está. Entonces, tengo que colocar el row igual a true. Porque si es que no lo coloco, me dan otros coeficientes. Ya les voy a poner los, ya les voy a poner la respuesta. Sí, aquí está. Este es el ejercicio. Ya les paso a esta pantalla de acá los, las respuestas. Miren. Aquí está el ejercicio. ¿Verdad? Ya. Entonces, eh. Si le pongo yo el row igual true en la fórmula, me da los valores, como ustedes ven aquí en el estimado, los valores de los coeficientes de la regresión, la regresión de toda la vida, de todo normal que hemos tenido nosotros en nuestro, en nuestro, en nuestro tiempo. Pero, si yo por, por, eh, no colocar ese true, fíjate, le voy a quitar la, la sentencia true, aquí en la parte inferior de la pantalla. Le voy a quitar la sentencia true, y le vuelvo a, a correr al polinomio. Pero, aparentemente funciona bien, le llamo al summary del model, del model 2, sí. Y, aparecen, no sé si, no sé si es visual, déjame cerrar esto de aquí, sí. No sé si es visual que aparecen otros coeficientes. ¿Se ves? Aquí con el row igual a true, sí, me aparecen los coeficientes que aparecen en los otros programas de, de, como en el Excel, cualquiera de ellos, cuando nosotros hacemos una regresión, mientras que en esta sentencia no le puse de que el polinomio sea a row, sino de, simplemente que me haga un, un ajuste polinómico de, de CP en función de T, en polinomio cuadrado. Y me dan otros coeficientes. Y claro, igual tenemos un 99.48 de confiabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál sería la, 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 la enseñanza para ustedes? Eh, siempre colóquenle esta sentencia, después del grado del polinomio, siempre colóquenle la sentencia del row igual true, es decir, hágame la regresión normal. Porque si es que no le coloque a usted esta sentencia, le está haciendo un polinomio de regresión ortogonal, que estamos aquí, ¿sí? O sea, esta sentencia hace la, la diferencia entre el row igual true, que es el polinomio de toda la vida, ¿verdad? Y si no va a esa sentencia, toma por defecto el false, el falso, y lo que hace es sacarte otros coeficientes, que también están bien, también están correcto, pero, pues, es otra forma de hacer el polinomio, que no son los mínimos cuadrados, sino es otra aproximación que tienen, ¿de acuerdo? Ya, eh, si nosotros al R directamente le ponemos plot, ¿verdad? Que nos dibuje el model 2, ¿verdad? En este caso, fíjate qué gráficos son los que nosotros nos, nos, nos pone aquí, ¿no? Mira. Eh, listo, eh, este, a ver, este gráfico, ¿sí? A mí está más grandecito, creo que se ve mejor, ¿sí? Ya, entonces tú dirás, bueno, ¿y este gráfico qué es lo que me está dando, no? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es esto de los fitted values? ¿Y qué es esto de los residuos? Recuerda que hacer un polinomio de regresión es crear una función matemática que, pues, represente o que pase muy cerca de los puntos de la nube de puntos, ¿sí? Entonces, eh, los residuals es la diferencia que existe entre el valor de la regresión y los valores experimentales. O sea, cuánto, cuánta distancia hay entre el valor experimental, o sea, el valor que vino de la tabla, y el valor del polinomio. Y aquí tienes los fitted values, que es, eh, los valores que salen de la ecuación de regresión. Entonces, más o menos este gráfico debería seguir exactamente la misma forma, ¿no es cierto? Eh, de los, de lo que está puesto en color rojo, ¿sí? Y debería no estar muy separado del valor medio del cero, para que tú puedas decir, ah, ya, este es un buen ajuste, ¿de acuerdo? Si tenemos otro gráfico, que estos son los residuos estandarizados, ¿sí? Versus, eh, los, en los cuantiles, esto es porque hace una distribución gaussiana, esto para ver, ¿no? Y aquí tenemos otro gráfico más, que son los, la raíz cuadrada, como de los valores. Y aquí, pues, eh, cuánto, qué diferencia, o sea, fíjate, con el punto número 18 de nuestra tabla de datos, la curva no se ajusta muy bien, que sea en línea, mientras que con los puntos que están aquí más en el centro, la curva se ajusta, se ajusta bastante bien, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la primera enseñanza, cuando tú vayas a hacer un modelo de regresión, siempre colócale ro igual true, ¿vale? Entonces, y ya lo tenemos aquí, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto en la función summary, déjame ejecutarle nuevamente el, este de aquí, con el go igual true, el sombreo, le pongo run, ya me corrió nuevamente el modelo. Ah, si pongo summary del modelo 2, uy, no, no, acá arriba, control Z, acá abajo. Ah, sí, mira, de aquí le puedo copiar. Aquí le voy a decir que me haga el summary del modelo 2, mira. Copiar, le pido que me corra, sí. Me está sacando estos valores, ¿no? Los que habíamos visto antes. Los coeficientes que están aquí, los errores estándares, etcétera, etcétera, me da la fórmula. Pero, si yo utilizo el comando head, en lugar de summary, yo utilizo el comando head, y le pido que me corra esto, sí, ya me da una tabla de valores que está como mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, está como mucho más completa, sí, fíjate. El head del model me da escrita los coeficientes de la ecuación, fíjate, el corte en el origen, el grado 1 del polinomio, y el grado 2 del polinomio que está acá, ¿sí? Aquí están los residuos, estos residuos que les decía. Esta es la diferencia que tienes entre el valor que vino de tu tabla y el valor que va a salir de la ecuación, ¿de acuerdo? Y, aquí están, fíjate, los valores fiteados, sí, o sea, ya los valores que devuelve la ecuación de regresión que tú tienes, ¿sí? Los valores que devuelve la ecuación de regresión que tú tienes, y fíjate, sí, los comparamos con nuestra tabla, le pongo por aquí la tablita, ¿te molesto para que sea un poquito más grande? No, ok, sí, bueno, mira, si yo comparo los valores de mi tabla, por ejemplo, el primer valor, el de mi tabla es 29.062, el primer valor que me da mi ecuación de regresión es 28.93, de ahí sale este valor del residuo, la diferencia entre los valores, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el valor número, el de 1500, del último valor, según mi dato es 32.761, mientras que según la ecuación es 32.89, se ven las diferencias, ¿no? 29.075, el segundo, 28 y así, ¿de acuerdo? Esto sería una de las cosas que quería enseñarles, lo que es el head y lo que es el summary y la información que sale del plot, de qué, del modelo, ¿no? Ahora hagamos lo mismo, acordamos del modelo con grado 3, le pongo run, fíjate, le he llamado modelo 3, ¿no? Siempre con el row igual true, y si le pongo head model 3, si le pongo head model 3, mira, lo tenemos ahí, y pues como que está más centrado, ¿no? Fíjate, el valor experimental es 29.062, 29.036, o sea, aquí tú puedes caer en cuenta y decir, oh, mira, qué interesante, o sea, está bastante bien, la ecuación me reproduce bastante bien los valores experimentales, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos ver de este modelo número 3, el coeficiente de correlación, ¿verdad? Lo que escribimos, no, pues, con tonceta, lo que escribimos es summary, ¿verdad? Ah, pero le voy a poner el summary del modelo 3, eso. Cojo aquí el código que está acá, le pongo que me corra, y me da aquí el summary. Entonces, fíjate, aquí me da el R cuadrado, ¿no? El múltiple R squared, o sea, que es el R cuadrado del ajuste, y pues 0.995. Significa de que esta ecuación de segundo grado, de tercer grado, ajusta mejor los datos que la ecuación de segundo grado inicial, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado, y claro, si le pones plot, y escribes el modelo 2, aquí van saliendo los residuos, ¿no? Aquí van saliendo los residuos, los gráficos, esto en la clase de estadística, pues, te puede ser muy útil, ¿no? Pero bueno, estamos. Esta era la primera parte que les quería, que les quería mencionar. Esta sería la respuesta del ejercicio, ¿no? En el modelo 2, la respuesta del ejercicio sería esto que está aquí, este de aquí, mire. Estos coeficientes, 28.93, porque está a la 1, en otros 2.39 a la menos 3, y este es 1.62 a la menos 7, ¿no? Para la ecuación cuadrática, que nos pedía el problema, y para la ecuación cúbica, que nos pedía el problema, pues, sería el modelo 3, que están aquí. Estos son los coeficientes. Aquí están los coeficientes, que les debía salir de la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo les fue? Con todo aquí en el PowerPoint, les puse los códigos, ¿no? Que son códigos que ya habíamos hablado con ustedes. Es la función LM, ¿no es cierto? Permite hacer este tipo de ajustes lineales y polinómicos, ¿vale? Y pues, este CP y este T que aparece aquí, sale de los datos que importé desde el Excel. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Porque esto es algo que ya lo habíamos visto. Aquí es donde ustedes podrían comprobar la respuesta y tantas cosas. Bien. Ahora, tengo otro código que quiero enseñarles para que puedan hacer gráficos simpáticos en el R. Copiamos, nos damos al R, ¿sí? Y les voy a indicar cómo funciona esto. ¿Cómo pegar esto por aquí? ¿Pegar? Exacto. ¿Sí? Entonces, les voy a enseñar una función que tiene el R, que, pues, está bastante bonita para hacer gráficos. Y que son gráficos que ni se te ocurre, podrías sacar tú en el Excel. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es pedirle que te corra estos dos programas, ¿no? El ggplot2 y el reshape2. O sea, son dos paquetes que le debes pedir que te corra. Son dos paquetes adicionales, que es el ggplot2, ggplot2 y el require reshape2. Así que tú le pones esto directamente en tu R, si es que lo tienes abierto, ¿sí? Pues, te va a instalar los paquetes y etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Estamos. Ya. Esto va a permitir hacer gráficos súper plenos, chicos. ¿Sí? Entonces, la forma en que trabaja estos paquetes del gráfico, ¿sí? Pues, son, son, es una forma de escritura bastante, bastante, llamémosle así, bastante fácil. De entender la gramática de cómo se escribe esto. Fíjate. Entonces, para hacer un gráfico, esta es la sentencia fundamental. ¿Sí? Es decir, ggplot, llamar a la función, abrir paréntesis, colocar los datos que tú quieres dibujar. Acuérdate que hemos hecho la, 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 importación de los datos, ¿no es cierto? Aquí a datos cp, que le hemos llamado. Se le coloca de qué datos viene, datos cp. Se coloca el comando aes. Aes y paréntesis. Y se le dice, qué variable va en, en x y qué variable va en y. Se le cierra los paréntesis y le pone más geometric point. Es decir, para que cada uno de los puntos, te los ponga como un puntito. Entonces, mira. Mira, mira lo simpático de esto, ¿no? Y le pongo, eh, que se me preocupe. Y pues, mira, ya te ha dibujado el cp. ¿Qué? Coge la etiqueta de la, de la, de tu, de tu columna, de tus datos, le pone versus t, y te dibuja los puntos. Mira. Si en lugar de geometric point, nosotros queremos que nos dibuje una línea que une los puntos, el código es geometric line. Geometric line, mira. Geometric line. Le pones un enter, ¿sí? Y te va a sacar el mismo gráfico anterior, solo que con los puntos unidos. Con los puntos unidos. ¿Sí? Ya. Una de las cosas que es interesante es ponerle las etiquetas en los ejes al gráfico, ¿verdad? Para lo cual, eh, la, los comandos son estos, ¿no? Se le pone más xlav, y entre comillas se le dice que va en el eje x, se le pone más ylav que va en el eje y, que unidades tiene, y se le pone ggtitle, o sea, el título del gráfico, ¿verdad? Y listo. Entonces, mira, es del mismo código anterior, ¿no? Se le llama al gráfico, es decir, como creando capas. Se le llama al gráfico, al dato cp, se le dice que está en x, que está en y, se le dice que nos ponga los puntos y que nos etiquete los ejes. Pongamos a correr este código, y mira, ¿no? Lo único que hemos hecho es ya colocar el título del gráfico, colocarle las unidades en el eje y, colocarle las unidades y la etiqueta en la, en el eje x, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Pero hay una función de esto que a mí realmente me fascina, que se llama el stack smooth. El stack smooth es, te permite ver visualmente cuán dispersos son tus datos. Te permite ver visualmente cuán dispersos están los datos. Entonces, fíjate, es del mismo código anterior, ¿no? Estoy diciendo los datos, estoy diciendo as, coma as, y entre paréntesis, que es el comando, que está en x, que está en y, que me ponga los puntos, geometric point, que me ponga las etiquetas del eje x, del eje y, ¿verdad? Y que me corra, además, stack smooth. Entonces, este, este, este comando, stack smooth, me va a permitir ver qué, en cuánta diferencia, cuánta variabilidad tengo en mis datos, en mis datos experimentales. Entonces, mira, le pongo ahí que me corra, ¿sí? Y ya lo tienes, fíjate. Y aquí me da una advertencia, me dice, ten cuidado que el, el, esta línea de color azul, que apareció uniendo todos los puntos, se utilizó un método, em, numérico, numérico, llamado Loes, bajo la fórmula y, x, y en función de x. Entonces, lo que estoy viendo ya es una ecuación de regresión, en mi, en mi nube de puntos, pero, no se sabe cuál es la ecuación. Fíjate que el, que el, el comando que estoy utilizando, pues, todos son, los comandos para hacer gráficos. GG Block simplemente sirve para hacer gráficos. No hace cálculos, ciertas cosas hacen cálculos, otras no, pero esto te sirve para hacer gráficos, ¿sí? Y, eh, y esto es lo que a mí me fascina. Fíjate, si al, dentro del, del, del status mutuo, tú le pones en la, la, el polinomio de regresión cuadrática, te va a hacer pasar por los puntos, el polinomio de regresión cuadrática que sacamos antes, ¿sí? Y te va a decir cuánta variabilidad hay de ese polinomio versus los datos experimentales. Que es el mismo código, ¿no? Llamamos al, llamamos al, 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 ¿cómo es esto? A los datos, la temperatura, el CP, que nos ponga puntitos, que nos ponga etiquetas, que nos ponga títulos, y que nos haga un smooth, ¿de acuerdo? Siguiendo el método LM, que es el que estamos utilizando para la, para la regresión lineal, ¿verdad? Y pues mira, y que me haga una fórmula, en la cual la Y es un polinomio al cuadrado de la X, y que me lo hago con el polinomio este, el normal de toda la vida. Entonces creo que sí se puede ver la diferencia, ¿no? Tienes aquí los datos experimentales, ¿verdad? En el, en el, en el punto, los puntos negros. Está pasando la ecuación de regresión, esta es la ecuación cuadrática de regresión, porque le hice un polinomio de grado 2, ¿sí? Y si ves que alrededor de la ecuación de regresión, hay uno como sombra de color gris, ¿sí? Eso te está diciendo cuánta distancia hay entre la ecuación de regresión y tus datos. Lo que antes nosotros le llamábamos los residuos, ¿te acuerdas? Los residuos están aquí, solo que aquí se los ve de manera gráfica. Y dices, no, este polinomio de regresión no me gusta mucho. Pues le corres un polinomio de regresión, un polinomio de regresión de grado 3, fíjate. Lo único que hago es cambiar aquí el grado 3 del polinomio. Le pido que me corra nuevamente el código. Y si ves el stat smooth, o sea, esa línea de color gris que estaba alrededor de la línea de color azul, y es cada vez más pequeñito. Entonces dices, ah, mira, mira tú, este gráfico, o sea, este ecuación de regresión es mucho más exacta, ¿no? Porque el smooth, o sea, esa línea de color gris que está alrededor, pues no es tan grande, ¿no? Imaginémonos que hubiera pasado si hubiéramos hecho con un ajuste lineal. Mira, ajuste lineal, le pongo enter, y mira, esta es la ecuación de, me está dibujando los puntos experimentales, ¿verdad? La línea de regresión, porque es una ecuación lineal la que estoy utilizando, y me está poniendo el smooth, ¿no? Fíjate, el smooth, ¿qué? En estos puntos cambia mucho, en estos puntos cambia más, porque tienes, porque tienes, ¿cómo es esto? Más valores que están aquí como separados, ¿no? Entonces es una forma. Y este gráfico, lo que me gusta bastante, es que, qué sé yo, estás presentando tu informe de laboratorio, ¿verdad? Dices, voy a hacer un ajuste cúbico de esto, ¿verdad? Le doy un enter, ya está ahí el ajuste cúbico, tenga profe, y aquí le pongo exportar, y que me lo grabe como imagen, o que me lo grabe como PDF, ¿sí? Pongámosle como imagen, ¿dónde quiero que me lo guarde? ¿Con qué nombre? ¿sí? Y, mira, aquí puedes hacer un preview, decir, sí, me gusta la imagen, está muy bien. Puedes darle un tamaño al gráfico, en pixeles, ¿verdad? Escogerle un formato, el que mejor te convenga, y esto ya le llevas al profe, ¿no? Y ya le imprimes. Ya te digo, este tipo de gráficos, hacerlo en el Excel, tarda mucho tiempo, y no hay esta función, Stack Smooth. Esta función, Stack Smooth, es genial, porque te permite ver, en términos gráficos, qué es lo que estás, qué tanto se te ajusta a tu curva de regresión. Y eso es lo que hace el famoso GG Plot. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es copiarles este código, les voy a copiar este código en el chat, para que lo tengan, copiar, me paso al chat del Teams, ¿dónde está el Teams? Aquí, ¿y dónde están ustedes? Aquí, ahí. clase, aquí estamos, clase, ya, y les pongo este en el chat, para que tengan estos códigos, ¿no? Súper pleno, es súper sencillo, no hay, y ese GG Plot te saca unos gráficos, que son geniales, llegamos aquí, y ahí están los códigos para que los tengan, ¿no? Del R, de cómo hacer, de cómo hacer las regresiones, ¿no? Listo, entonces, ¿qué? ¿Le salió o no le salió? Sí. Sí, le quería hacer una preguntita. Sí, les escucho. La verdad es que yo no he podido así guardar los programas del R, porque no, o sea, se supone que le damos en set, no, save us, y ahí guardamos en una carpetita, ¿no es cierto? Pero, para guardar los ejercicios y eso, yo he tomado capturas, porque no, 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 no se me activó la, la de guardar. Mira, Melisa Antondela, esto es una de las cosas que me encantó también del, de este R Studio, ¿no? Está clara la diferencia de lo que es el, 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 cómo es esto, el, la línea de trabajo que está acá arriba, ¿verdad? Y lo que es la consola, porque la consola es ya directamente el ejecutable, ¿sí? Mientras que en la línea de trabajo están las líneas que tú has, que tú has ido escribiendo, ¿verdad? El código que vas escribiendo, y cuando quieres ver si es que ese código se ejecuta, lo que se hace es, se le sombrea y se le pone run, ¿no es cierto? Y ya te corre aquí el código como tal, ¿no? ¿Vale? Entonces, me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque, mira, esto de aquí ya sí lo puedo grabar, ¿y cómo le pongo grabar? en, ah, no, espera, mira, entonces, aquí si es, ahí vas, ¿sí? Grábame como, y me voy a grabar solo esta, esta, esta pantallita de aquí, ¿no? Entonces, le voy a poner, qué sé yo, regresiones, regresiones, ¿verdad? R, y ggplot, ya, si ves que es punto R, ¿no? y le pongo save, y esto se me, se me guarda aquí en la, en mi, en mi, en mi carpeta de trabajo del R, en mi carpeta de trabajo del R, a tal punto que, fíjate, si yo limpio esto, yo le doy un clic aquí, ¿no es cierto? En regresiones, ya se me carga nuevamente, aquí dentro del R, todo lo que es el código, y este código, ya me lo, puedo sombrearlo, y ya me lo puedo llevar para, para hacer lo que yo quiera, y fíjate, ayer, por ejemplo, estábamos haciendo, este ASM1, es lo que hicimos ayer, con los chicos de, con los chicos de, con los chicos de, de modelización de sistemas complejos, se le da un clic aquí, y ya se te carga todo el código, que estábamos manejando allá, que estábamos manejando ayer, entonces, claro, es cuestión de ponerle sombrear, corre, y pues, ya lo tienes, ¿no? Mira, estos son, bueno, varios gráficos que deben salir, aquí le pongo enter, y ya nos debería, mira, aquí están los gráficos, que estábamos, que esto, esto es resolución de, uy, ¿qué pasó aquí? Error, ya, galo, ya, ¿qué pasaría? Ni idea, mira, estos son los datos que teníamos, ¿no? Algo pasó con esto, dice, error, uff, que está, correr, ah, sí, mira, ahí están los gráficos, ¿no? Estos son los gráficos, este, este es un, este es un reactor, este es un reactor de los activados, que estamos diseñando con los, con los chicos, ¿no? Y claro, se utiliza la fusión plot, la fusión plot normal, ajá, porque si no, el, 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 pues, es muy especial, ¿no? Mira, aquí tenemos otros gráficos, sí, ponemos, head, del plot, del out, pues, estos son los datos que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, esta es la manera, que, que más, que más me ha gustado a mí, cómo se graba, fíjate, te pones aquí, files, ahí vas, en el, en el RStudio, y ya, lo que te guarda, en tu carpeta de trabajo, son, el, el código como, ¿no? Así ha sido, pero, si no le escribimos, o sea, todos los códigos que escribimos, eh, en los anteriores ejercicios, escribíamos en la ventanita de abajo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? En donde usted le pone eso de, ¿Verdad? Ajá, sí, sí, ya, entonces, verás, yo también hacía así al inicio, ¿no es cierto? Ya escribía todo en la ventanita de abajo, y ya cuando acababa, eh, me grababa todo lo que estaba en la ventanita de abajo, y me salían unas, unas, archivos, TXT, en donde está todo, que eso es lo feo, verás, te voy a enseñar, que es lo, o sea, yo cogí, copiaba lo de las ventanitas de abajo, y, ¿dónde está? Pues, déjame ver, Universidad Central, me tengo que ir a Optativa, hacia aquí, mira, y me los, eh, me grababa estos de aquí, por, fíjate, estos TXT, o estos de RTF, ¿sí? entonces, claro, abro esto, y está todo lo de abajo, miren, todo lo de abajo, incluso las corridas, cuando salía mal, los, qué problemas tenía, o sea, aquí está toda la historia de lo que yo me grabé, fíjate, entonces, toda la ventanita de abajo, yo cogía, me abría un documento de texto, un TXT, sí, un text edit, y aquí pegaba, y ahí iba guardando, y después para la clase, lo que hacía es, a ver, ¿qué estábamos haciendo? ah, esto de aquí, entonces tengo que, bruf, traerme todo esto de la, o sea, copiaba esto, y, lo ponía en el ejecutar, ¿dónde está el estudio? Madre de Dios, aquí, y le ponía acá directamente en la consola, para que se ejecute, pero ya descubrí esto, y mira, que son estos, que son estos TXT de aquí, ¿no? que son, que si le pongo aquí, fíjate, le dice click aquí en el TXT, y me sale, todo lo que yo había hecho antes, ¿no? todo lo que yo había hecho antes, de las, las capturas de pantalla, pero me sale aquí arriba en la consola, ¿sí? si le pongo un RTF, mira, este, este no me corre directamente, debe ser TXT, y les grababa con, incluso con fecha, y tanta cosa, y aquí pues aparecen los códigos, ¿no? Pero, el problema es que cuando le grabas así, cuando te copias la ventanita, de abajo, y le sombreas todo, y le pasas otro, como comento, se te copia hasta con los, con lo que te sale mal, los errores, o sea, se copia todo, es preferible, pues grabarle así, solo el código útil, que vas, que vas escribiendo, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguien más quería hacerme alguna pregunta? Del R. ¿Por qué? Porque vi más manos levantadas antes, o era solo, la emoción. Pues no, ya está, bien, excelente, entonces dejo el compartir esta pantalla, y, salgo de mi R, y, ¿dónde está mi R, y, ¿dónde está mi R, ¿dónde está mi R, y, ¿dónde está mi R, ¿cómo es esto? Mi PowerPoint, para hacer la clase del día de hoy. Les comparto esta pantalla de acá. ¿Dónde está mi R, ¿dónde está mi R, ya? Ya, ahí se está viendo eso, y, para hoy tenemos, ¿hasta dónde llegamos con ustedes? Este ya hicimos, este ya hicimos, que hizo Nicole Estefanía, ya, hasta aquí ya estamos, ¿no? Ya me presentaron esto también, ya, perfecto, vamos. Veamos, segunda idea, ay, carambas, segunda idea poderosa, vamos a, lo que son cambios de entalpía, utilizando, eh, tablas, cambios de entalpía, utilizando tablas, tablas y diagramas, tablas, diagramas, y bases de datos de computador, ¿sí? Para que, poderlo, poder hablar de esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo primero, cuando se habla de las tablas de entalpía, ¿sí? De los cambios de entalpía, y que esto está escrito en un diagrama, o en una tabla, ¿de acuerdo? Lo primerito que tenemos que hacer, chicos, es hablar, uy, qué pasó, es hablar de, uy, no, uy, no, no, qué pasó, uy, después. Ya, lo primero que nosotros tenemos que hablar, es algo de, conocido como estados de referencia, ¿sí? Cuando tú encuentras una tabla de entalpías, de distintas sustancias, tienes que tener en cuenta que esa tabla está hecho con respecto a un estado de referencia. ¿Por qué? Porque, ya lo habíamos dicho en la definición de la entalpía y de la energía interna, no se puede medir, eh, de manera puntual, la entalpía y la energía interna. Es decir, si yo cojo este artefacto, ¿no? Y digo, ¿qué entalpía tiene este artefacto? Pues, eh, la respuesta es, no tengo ni idea, qué entalpía o qué energía interna tiene este de aquí. ¿De acuerdo? Para yo ver, eh, lo que yo puedo ver es cómo, ¿cómo cambia la entalpía de este objeto o de este líquido? Imaginémonos esto que está aquí dentro del, del tarrito del gel, ¿verdad? ¿Qué entalpía tiene? Ni idea. Eh, ¿qué es lo que puedes medir? El cambio, el delta, el delta H, ¿de acuerdo? Entonces, le pongo esto en un estado termodinámico, le cambio de estado termodinámico, y ustedes saben que el estado termodinámico se lo mide por presión y temperatura. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que da el estado de una sustancia? Es la presión y la temperatura. Y cuando le cambias de estado termodinámico, dices, ajá, ahí sí puedo ver el cambio de entalpía que yo he tenido. Esto ya lo, esto ya, lo hemos hablado antes. Entonces, eh, por conveniencia, lo que se hizo es decir, a ver, muy bien, no se puede medir la entalpía en, 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 puntual, pero sin estados de referencia, y el estado de referencia, vamos a decir de que tiene valor de cero. El estado de referencia de todas las sustancias, tienen el valor de cero, la entalpía, de esa sustancia. En el estado de referencia, tiene el valor de cero. Entonces, fíjate, este es un pedacito de una tabla de entalpía, sí, fíjate hasta el símbolo, te da la entalpía sombrero, ¿no? No te pone el símbolo cambio de entalpía, sino dice, ve, esto es entalpía sombrero, ¿de acuerdo? Y es la entalpía. Entonces, para el que no ha estudiado, dice, ah, es que esta es la entalpía. No, 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 sí, lo que estamos diciendo es que, a temperatura cero, ¿no es cierto? La entalpía es cero. A cero grados centígrados y una atmósfera de presión, o bueno, aquí no está puesto en la tabla, pero aquí debería decir la tabla. Esta tabla de entalpía está hecha a la presión de una atmósfera. Sabemos nosotros, por el diagrama de fases que estudiamos antes, que, pues, en estado termodinámico es presión y temperatura, ¿no? Entonces, si es que mantienes el uno fijo, cambias del otro, o viceversa, si cambias la temperatura, si dejas fija la temperatura, cambias la presión. Entonces, ah, correcto, no es que tiene entalpía cero, sino que, por conveniencia, nosotros estamos diciendo que, a cero grados centígrados, la entalpía de nuestro amigo, esto es monóxido, ¿sí? Del monóxido de carbono es cero, ¿sí? Y, pues, fíjate, si yo quisiera ver el cambio de entalpía del monóxido de carbono desde cero grados centígrados, a cien grados centígrados, ¿verdad? Pues, buscaría yo la entalpía, ¿no es cierto?, del monóxido de carbono a cien grados centígrados, ¿verdad? Y buscaría la entalpía del monóxido de carbono a cero grados centígrados, hago H2 menos H1, ¿no es cierto? H2 menos H1, que es final menos inicial, y, pues, me sale 2.219. ¿Cómo hice esto? Fíjate, tengo el valor de aquí, y le resto el valor de acá, ¿no? Final menos inicial. Entonces, el cambio de entalpía en el punto 1 es la entalpía en el punto 1 menos el valor de cero, que esta es la referencia, ¿no? No te olvides. Y, por ejemplo, la entalpía en el punto 2 es igual al delta H2, ¿de acuerdo? Siguiendo esta misma lógica, ¿no? Entonces, por eso que yo puedo decir este valor que me aparece aquí, dice, ah, mira, ¿cuánto es el cambio de entalpía que sufre el monóxido de carbono desde cero hasta cien grados? Aún la atmósfera de depresión, no se olviden de que los datos de las tablas tienen que estar a la misma presión para poder hacer estas sumas y estas restas. Y ya, entonces dices, final menos inicial, ¿a cuánto llega? A cien, esta es la final, menos la inicial, esto menos cero, y aquí tienes el valor del tanche. ¿Sí? Si yo quisiera saber el cambio de entalpía que sufrió esta sustancia desde cero hasta 500 grados centígrados, pues sencillo, final, 500 grados centígrados, ¿verdad? menos el inicial que está acá, 15,060 joules por mol. ¿Sí? Ahora, es que es súper sencillo, yo les digo, ¿cuál es el cambio de entalpía que sufre el monóxido de carbono cuando su temperatura pasa de, de 100 a 500, de 100 a 500 grados centígrados? ¿Cómo haría en este cálculo viendo la tabla? ¿Hago la diferencia de la entalpía a 500 con la de 100? Correcto. La diferencia de la entalpía, ¿no es cierto? Entre 500 y 100, ¿cuánto sale eso? Entonces, claro, ya coges aquí y le restas 15,060 menos 2,919 igual, ¿cuánto sale eso? ¿bastará? 12,141. 12,141. Es fácil, ¿no es cierto? 12,141 y ya tienes el cambio de entalpía a partir de datos tabulados. Aquí no hay mucha, no hay mayor ciencia, chicos, aquí la verdad es, no hay mayor ciencia. ¿Dónde vienen los problemas? Ah, a ver, ¿dónde vienen los problemas? ¿Qué problemas verían ustedes de hacer esto con los estados de referencia? ¿Cuánto varían la presión? ¿Están a diferente presión? O sea, sí, claro, o sea, si tienes una tabla a una atmósfera de presión, no puedes restarle de otra tabla que está a 5 atmósferas de presión, claro, por supuesto. Bien, eso es una buena, entonces, eso es una buena lección, es decir, yo puedo hacer estos restas dentro de las tablas para ver los cambios dentro del pie entre dos temperaturas siempre y cuando la presión sea la misma. Bien, ¿dónde más verían problemas ustedes aquí, chicos? Problemitas que dijeras, mmm, a ver aquí, esto está súper fácil y cuando las cosas están fáciles, no están tan fáciles. ¿Dónde más podrías ver el problema? En un cambio de fase. En un cambio de fase, claro, por tanto, bien, es una muy buena respuesta. Las tablas, pues, ¿dónde buscarías la entalpía del cambio de fase? ¿La buscarías en una tabla de entalpías o no? ¿A dónde te irías? A una entalpía de vaporización o de fusión. Perfecto, muy bien, muy buena respuesta, excelente, gracias, ¿quién me habló? Gabriel Alexis. ¿Qué otros problemas podrías ver? ¿Qué otros problemas ves aquí de este asunto? Está, sencillo está, pero, o sea, de problemas ya vamos descubriendo dos. Veamos quién descubre el tercer problema. Tal vez no encuentre los datos en la tabla que yo tenga. Bien. Ya, sí, por ejemplo, yo te diría, viendo la tabla de aquí de mi ejercicio, ¿podrían ustedes calcular el cambio de entalpía entre 27 grados centígrados y 242? para el monóxido de carbono, ¿podrían calcularme el deltache de esto? ¿Sí o no? No. Interpolando, profe. Interpolando, correcto, exactamente, interpolando. ¿Cuándo puedes interpolar, cuándo no puedes interpolar? ¿Sí sabes cómo interpolar, no? Me imagino que sí, eso es herramienta básica de todo estudiante universitario. Interpolo con deslineal, sigue una relación, una función lineal. Y ahí en este caso, ¿cómo le ves? ¿Está lineal esto? Así a datos nomás no tendría la idea, la verdad, solo con los tres datos que me dan. Solo con los tres datos que te dan, ¿no? O bueno, le podría calcular una pendiente, tal vez. Vele, vele la pendiente, bueno, es que la interpolación lineal, ¿no es cierto? Es con el cálculo de la pendiente, es hacer el cálculo de la pendiente de una recta, ¿no? ¿Sí? Esto, para las fórmulas de interpolación, esto, yo me imagino que ustedes las tienen súper claras, ¿no? Pero, si le pongo aquí, interpolación lineal, ¿verdad? Un poco. Debería sacarnos una, debería sacarnos una, una, ¿cómo es esto? Una, una ecuación que sirve para hacer la, sí, aquí está, la ecuación de interpolación, ¿sí, ¿no? Ya, que son estas de aquí, ¿no? Esta de aquí es la, la famosa ecuación de interpolación, ¿no? Ya, pero otra cosa que quería hacerles ver es este grafiquito de aquí, de la Wikipedia, ¿no? De la, de la interpolación, ¿verdad? la interpolación lo que hace, chicos, es hacer pasar una línea recta por los puntos que tú tienes, ¿sí? Eso es lo que hace la interpolación. No es que la tendencia de los puntos son lineales, negado. Lo que hace la interpolación es hacer pasar una línea recta entre los puntos que tú estás haciendo. O sea, es hacer una regresión lineal a mano, eso es hacer una interpolación. Fíjate que la curva puede ser parabólica, ¿no? Puede ser parabólica, o puede ser de tercer grado, o tener la ecuación matemática que le dé la gana, pero, lo que hace la interpolación es hacerte pasar una línea recta en los tres puntos porque es punto pendiente, ¿no? Porque es punto pendiente, ¿no? y acá abajo está el x2. O sea, tienes que necesitas cuatro puntos para interpolar un quinto. A eso voy. Es decir, fíjate, x1 está la ordenada con y1, que si lo vemos en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Este que sea y y este que sea x, ¿verdad? Entonces, interpolemos, si quieren, podemos hacer el ejercicio o si lo tienen claro cómo interpolar. es aplicar la formulita, ¿no? O sea, te vas a la Wikipedia, que es porque está abierto esto. Ya, te vas a la Wikipedia, aquí tienes el punto x1, y1, y aquí tienes el punto conocido x2, y2, ¿verdad? Y el valor interpolado es el que dice x y y. Entonces, si buscas y, pues le das el valor de x, ¿no? Entonces, buscas la imagen de esto de acá en función de esto de aquí, ¿sí? O sea, lo que hace la interpolación es coger dos puntos y decir, de estos dos puntos, la distancia que existe entre estos dos puntos es lineal y yo interpolo así, ¿de acuerdo? Y ya está. Esa es la interpolación más y más, ¿vale? Eso es lo que debes tener en cuenta. O sea, si yo hiciera el ejercicio aquí en mi, en mi, en mi PowerPoint, ¿verdad? De interpolación de esto para sacar estos datos, estoy haciendo una regresión lineal de los valores de la entalpía que está aquí en mi tabla, ¿no? Está bien y está mal. ¿Sabes cuándo está bien? ¿Sabes cuándo está mal? Esto, ¿cuándo debes interpolar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo la distancia entre los puntos, no es cierto? Es relativamente pequeña. O sea, si tienes una distancia entre puntos, entre el punto A y el punto E, relativamente pequeña, las interpolaciones son súper buenas, son súper buenas, ¿de acuerdo? Pero si ya la distancia es muy, muy grande y eso dependerá de la escala que tú te encuentres en tu, en tu tabla de datos, las interpolaciones suelen ayudar, sí, no te digo que no, suelen ayudar, pero acuérdate de la imagen que está aquí en la Wikipedia, ¿estamos? ¿En qué materia utilizan interpolaciones ustedes, chicos? En termo. En termo, profe. Interpolación lineal, todo. Y ya deben estar trabajando ustedes con las tablas de vapor o con tablas de entalpía. Sí, la primera unidad. Perfecto. Entonces, aquí no tenemos que darle mucho, mucho, mucho caña en esta parte que son los puntos comunes que nos topamos con Carolina, ¿sí? Todo esto ya lo sabe, avanzamos. Esta es una tabla de referencia, de estados de referencia para saber cuál es el estado de referencia, ¿no es cierto? de la tabla. Por lo general se mira en la primera columna, o sea, si te encuentras una tabla de escuelas del estado de referencia, pues por lo general se mira la primera columna y ahí tienes el estado de referencia, ¿no? Y, pues, que miren grados Kelvin hasta 4.000, apenas son 100 grados de delta en cada uno de estos, 100 grados en 4.000, así puedes caer en cuenta, ¿no? Si es que puedes hacer o no interpolación. Y este número está más grande aquí porque, pues, es la temperatura seguramente, ¿no? 298. ¿Estamos? Ya. Creo que no hay mucha duda, avancemos en esta parte rápido. Dele. Hagamos este ejercicio, chicos. Calcule el cabelletalpía de un kilomol de nitrógeno, gaseoso, que se calienta una presión constante de 100 kilopascales desde 18 hasta 1.100 grados centígrados, utilizando tablas, por favor. Dele. Todo suyo. Todo suyo el cálculo. Y igual que hicimos el día de ayer, no me acuerdo cuándo fue que hicimos esto, la persona que ya lo tenga, pues compártame la pantallita o mándenos una foto por el chat para poder ver cuánto le sale. Y ya vieron las tablas de vapor con Carolina, las tablas de vapor del agua. Presión saturada. Sí, ¿no? Sí, que las del refrigerante también. Ah. En el 34. Perfecto. Entonces, eso lo vamos a pasar aquí en cálculos básicos. No rápido. Lo siguiente. Para no estar repitiendo cosas, ¿no? Ya. ¿Cuánto le salió esto? Pero, Doc, no todos cogemos termo por si acaso. Ah, no todos cogen termo. Bueno, entonces vamos ahí a este mismo mismo, ¿no? Que no está tan... ¿Quién no coge termo? Levanta la mano, por favor. ¿Quién no coge termo? Melissa. Karina Belén, Sofía Rafaela. Ándale. Carla Estefanía. ¿Qué es, pues? Más fácil ir a preguntar quién, 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 si coge termo. ¿Qué? La mayoría sí coge, la mayoría. Ya. Bueno, pues hay que, hay que ir siempre en las marchas forzadas, hay que ir siempre al río del más, del más lentito, ¿no? Pero bueno, aquí estamos aprendiendo, ¿será por eso que están puestos así los pensum? Yo pienso que sí, ¿no? Puede darse de que personas que sí están tomando termo o no están tomando termo y tienen que resolver problemas de básicos con las tablas. Y los que no toman termo, ¿qué tablas utilizan? ¿Las tablas del Jimenblau, las tablas del Felder? Sí, ¿no? Me imagino, porque no tienen Sengen, porque en termo utilizan Sengen. Buenos autores, siguen ustedes en la facultad, tradicionales, pero muy buenos autores. Sí, el doctor para físico-química también nos dio el Sengen para ver unos pocos ejercicios sobre su acorde ahí también. Vaya, chéverísimo. ¿Cuánto le sale esto? ¿Virá encontrar sus tablas de mentalpía? ¿Virá encontrar aquí que es lo que van a calcular delta H, delta H puntito o delta H sombrerito ay no, pues que cosa esto delta H que no, quiero que aparezcas delta H puntito delta H sombrerito y que una preguntita en esto, perdón, o sea para sacar los datos ¿en qué anexo es lo del Himmel Blau? ¿en qué cuál? perdón ¿qué apéndice está del del libro de Himmel Blau? ay que buena cosa, a ver, espérame un segundito ¿dónde está el libro de Himmel Blau? eh, apéndice no apéndice D de dedo Himmel Blau apéndice D de dedo pero si tienen el cengen a mano utilicen el cengen o sea, lo que tengan a mano busquen la tabla busquen la tabla vean los valores y díganme qué delta H ¿cuánto les sale? ¿qué te hace? alguien que tenga una respuesta ¿no? 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 y así pasaban las horas ¿no? ¿no? ¿sí? 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 ¿cómo va a salir negativo? a ver, la coma es de mil mil, claro ah, ya, entonces o sea ¿qué dicen tus datos, pues, Nicole? no, es que también estaba viendo en el Gmail blog porque la tenía a la mano claro, pues no sé, claro, la coma es mil ¿sí? ¿sí? Esa es otra, también otra discusión tan larga de decir ¿cómo separamos los miles con punto o con coma? ¡puf! ¿cómo separamos los decimales con punto o con coma? y es un relajo y como para que se fiquen que el mundo no ha llegado a ponerse de acuerdo, pues en la computadora ahora tú puedes elegir ¿cómo pones lo uno o lo otro? ¿qué es lo que? porque o porque cierra permíteme un segundito, chicos hasta tanto me dicen que sí o si no bueno, hasta tanto les pongo otro otro ejercicio ¡puf! 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 ya, ahí tienen otro ejercicio mis queridos, mis queridos chicos ah, ¿cómo les fue con el anterior? alguien que no le haya salido el anterior o que no sepa cómo hacerlo ¿qué es lo que me dice? ¿Aló? Profe. Dígame. ¿Y qué pasaría si es que en algún caso me dan otra presión y no tengo la tabla con esa presión? O sea, ¿cómo le calculo el cambio de entropía? Con el CP. El CP polinómico integras. Ya. Claro, es que las tablas tienen que ser con las mismas envases de referencia. Pero si te da una tabla de compresión de una atmósfera y otra tabla de compresión de 50 atmósferas, exagero. Pero imagínate, no puedes. Sencillamente no puedes. Ahí sí te toca buscar el CP polinómico e integrarle como hemos hecho. Más preguntas. De este ejercicio. Ya. Si no me dicen nada, supongo que estamos bien. ¿Sí, no? Sí. Hasta cuándo, hasta qué, bueno, hasta qué diferencia se podría interpolar. Usted dijo que cuando ya es mucho. Ya. Me imaginé mucho como mil. A ver, puedes interpolar entre dos datos todo lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Si tienes los cuatro datos necesarios para hacer la interpolación, porque para interpolar necesitas cuatro datos. El dato A y el dato E. O sea, X1, Y1, X2, Y2. O sea, puedes interpolar. O sea, mientras tengas cuatro datos, puedes interpolar lo que tú quieras. Pero recuerda que la interpolación es de hacer una línea recta entre esos dos puntos que tienes y buscarle otro punto en tu línea recta. ¿De acuerdo? Toda interpolación, siguiendo este esquema que se utiliza de interpolación, es de interpolación lineal. Ya está. Entonces, puedes tú coger, mientras tengas los dos puntos de interpolar, le interpolas de manera lineal. Ya está. No pasa nada. ¿De acuerdo? Pero, debes saber, debes tener conciencia de que, bueno, puede haber un ligero error. Porque si el comportamiento desde el punto A hasta el punto E no es lineal. Si no, imagínate que es así como un churito, pues puedes tener grandes errores. Pero, a lo menos de lo que son datos termodinámicos, ya tan estudiados como el agua, el CO2, tantas cosas, prácticamente se interpola sin problema. Yo interpolaba en la universidad, puf, sin lío, o sea, sin rama, o sea, interpolale nomás. Pero, hay que recordar cuál es el fundamento que está por detrás. Es decir, no actúen de manera autónoma, autómata, de decir, interpolo y está, lo que me dé, sino, échale cabeza y decir allá, ¿puedo interpolar? Sí, el profe dijo que puedo interpolar, claro que puedes. En las tablas, por supuesto que puedes. Pero, recuérdate que es interpolación lineal. Ya está. Más preguntas, si no, bueno, avancemos. Si no, es que nos vamos a quedar dos horas en esto, vean. Y no vale, esto es sencillito. Ya, aquí está otro problema. Dice, las siguientes tablas, los siguientes datos fueron tomados de la tabla para el cloruro de metilo saturado. Entonces, tienes ahí el estado, líquido-vapor, temperatura, la presión, el volumen, volumen específico, ¿no? Por eso es volumen sombrero, porque es pi cúbico sobre libra y el, pues, del H sombrero, ¿no? VTU sobre la libra. Dice, pregunta número uno, ¿cuál es el estado de referencia usado para generar las entalpías que están escritas? ¿Cuál es el estado de referencia que se ha usado para generar o escribir las entalpías que les dan? ¿Qué me dicen? A menos 40 Fahrenheit y 6.8 PSI es. Ya, perfecto. Y bueno, y aquí está clarito también por este valor de aquí, ¿no? Aquí está el valor de cero de la entalpía. Bien, listo. Dos. Calcule delta H y delta U. Calcule delta H y delta U. Calcule delta H y delta U para la transición del cloruro de metilo saturado en forma de vapor. Desde 50 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit. Calcule delta H y delta H y delta H y delta U para la transición del cloruro de metilo saturado, del vapor de cloruro de metilo saturado, desde 50 a 0 grados Fahrenheit. De 50 a 0 grados Fahrenheit. Calcule delta H y delta H y delta U. No se olvide de que delta H y delta U, ¿a qué era igual delta U por definición? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se definía delta U? La integral de la temperatura 1 a la temperatura 2 de C por delta T. Sí, 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 sí. Pero la que incluía la definición de entalpía. Delta H es igual, delta U es igual a delta H, menos delta Pb. Delta presión por volumen. Esto sabía de que la entalpía, debe recordar esta fórmula, ¿no? De que la entalpía es igual a la U más el Pb. ¿Sí se acuerdan de esto? Incluso tú me preguntaste, Nicole, en uno de los ejercicios, no me acuerdo qué estábamos haciendo, ¿por qué hablamos de entalpía si el sistema es cerrado? Y te decía, porque dentro de la entalpía ya se considera la U y el Pb, ¿te acuerdas? Por la definición de entalpía, ¿no? Entonces la entalpía es U más Pb. Si despejo, ¿qué es lo que me quedaría? Escribiendo aquí en dos centímetros. La U, ¿no es cierto? Es igual a la entalpía menos el Pb. Como son diferenciales exactas, pero estamos tomando los deltas, ahí sí puedo decirte que el delta U es igual al delta H menos el delta Pb, ¿no? Sí, porque viendo la tabla, el cambio de entalpía es una tontería, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale el cambio de entalpía viendo la tabla? ¿Sale a 6,05 BTU sobre Libra Más? ¿Negativo o positivo? Aquí vamos otra vez, Verano. Otra vez empieza lo de los signos. ¿Negativo o positivo? Claro, porque restas estos dos valores, ¿no? Coges la entalpía y restas estos dos valores de aquí. Ya, genial. ¿Pero qué te da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué les da positivo? Les debe dar negativo. ¿Cuál es el final? Cero grados centígrados es el final. Final menos inicial. 50 grados Fahrenheit es el inicial. Porque te dice que pasas de 50 a cero. Final menos inicial. Sí, profes, verdad, negativo. 196.23 menos 202.28. Este es el final. Este es el inicial. ¿Sí, no? Menos. ¿Cuánto da? Déjame ver. 6.05. 26.23, ¿no es cierto? Menitos. 202.28 igualito. Venga. Menos 6.05 me da a mí, según la calculadora. Ya. Delta H, ¿no es cierto? Ahora calculen el delta U, por favor. Ahora calculen el delta U. Siguiendo esta expresión que sale de las definiciones. Lo verán que esto ya salió de las definiciones. No es que me estoy inventando esta fórmula. Ya tenemos delta H. Ahora calculen el delta Pb. Presión final por el volumen final menos presión inicial por el volumen inicial. Sí, ¿no? Y de ahí le deben colocar en las mismas unidades, ¿no? Porque el delta H es, se ha calculado BTU por libra masa. BTU sobre libra masa. Esta multiplicación Pb, este cálculo que van a hacer aquí, ¿verdad? También debe estar en BTU por libra masa. Así que, hágalo. Y si es que se les, ah, si se les, por ahí se, si se les cruza alguna idea, si se les cruza algún, alguna duda, pues les, les escucho. Soy todo oídos, chicos. Y si, ah, si se les cruza alguna idea, si se les cruza alguna idea, si se les cruza algún, alguna duda, pues les cruza alguna idea. ¿Y ahora qué? ¿Chateamos? ¿Dónde está el chat? hasta que hagan cosas ustedes yo chatiría donde está el chat no pues el banco no quiero que vean ¿dónde estamos? ¿dónde está el chat? si nos ha mostrado esto me nos interesa excelente ¿dónde está el powerpoint? ¿dónde está el powerpoint? ¿dónde está el powerpoint? ¿dónde está el powerpoint? si, ¿cuánto le sale? del delta 1 a mí me salió 5.02 5.02 no a mí me sale menos 0.1433 no, no, no están haciendo algún cambio mal de las unidades ¿Qué unidades les da la multiplicación P por B? En PCI-A por pie cúbico sobre libra masa. ¿Cómo transformaste eso a BTUs? BTU por libra masa. Ajá, sí, quedaría así, porque el PCI-A por pie cubo es BTU. ¿El pie cúbico por PCI? Sí, pero ¿cuántos? ¿Cuántos pie cúbicos son? ¿Cuántos BTUs? Son 5.40395 PCI-A por cada BTU. ¿Quieres compartirnos la pantalla, Nicole? ¿Tienes una fotito ahí? No, no tengo foto, dije, espérame un ratito, porque me faltó poner un valor y por eso me da diferente. Ya. O alguien que lo tenga en digital, que le tome una fotito, le suba rápido al chat, o que nos quiera compartir la pantalla, me levante la mano. ¿Y si usted ya tiene la respuesta? Sí, a ver, pongámosle, ¿no? ¿Cuánto le sale? Ahí está, menos 4.96. Hay las unidades, ¿no? Hay las unidades. La tercera pregunta es la que me gusta más del problema. Dice, ¿qué asumió usted para hacer, para resolver la pregunta 2 con respecto al efecto de la presión en la entalpía específica? Pensé que me iban a decir eso, pero, profe, no nos dijo que podemos hacer esto solo si está la misma presión. Antes me preguntaron eso. Me decía, profe, ¿qué pasa si es que no tengo yo esto a la misma presión? Y te decía, pues, tienes que echarle un cambio, ¿no es cierto? Una, buscarte otra ecuación. Pero aquí, fíjate, cogieron los dos valores y así cogieron de una sola, restaron este menos este. Y están a distinta presión. ¿Cómo? Pero, profe, si usted nos dijo que eso debe ser a la misma presión. ¿Por qué se hizo esto, chicos? Fíjate que la presión es diferente. Sí, claro. La presión es distinta. ¿Por qué cogimos y restamos los dos valores de una sola? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál crees tú que es la razón? ¿Cuál es la razón? Igual en la presión, en el trabajo y tanta cosa. ¿Cómo es que hicimos eso? Si la teoría dice que cuando se habla de estados de referencia, no le debes restar, debes ver a qué presión está y que la tabla esté en la misma presión. Y aquí nosotros cogemos y le restamos. ¿Cuál crees? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué tiene de distinto el ejercicio en su título o en sus preguntas como para poder haber hecho eso, muchachos? ¿Cuándo logramos hacer esto y por qué lo hicimos? Eso es lo más importante, porque la parte mecánica de hacer el ejercicio no es difícil. Yo veo que los cálculos son súper sencillos. ¿Pero por qué lo hicimos si la presión es distinta? ¿Por qué están en la misma fase, profe? ¿Están en la misma fase? No sabemos. ¿En el mismo estado? ¿Cómo podría saber si están en el mismo estado? Bueno, es que en el mismo estado no están, porque si cambia la temperatura, cambia la presión. O sea, ¿qué es lo que define el estado termodinámico de una sustancia en temperatura y presión? Es que en la primera columna me está indicando el estado. Ya, y te está indicando la fase, sí, el estado, la fase, correcto. Te está indicando el estado. Ya, pero igual es distinta presión, fíjate. Cuando la teoría dice que la presión no debe cambiar. Al parecer, parece que se está comprimiendo el vapor, porque en el volumen, el volumen también está disminuyendo y la presión está aumentando. Fíjate, la clave está en esta palabrita de aquí. Si le ves la palabrita saturado. ¿Sí? La saturación, recordarás el diagrama de fases que hicimos en la clase anterior, cuando estábamos hablando del hilo seco. ¿Te acuerdas que teníamos esto? Presión, presión, temperatura, todo el diagrama de fases más o menos de así. Y como un cacho por acá y otro cacho por acá. ¿No es cierto? Más o menos. ¡Ay, caramba! Ya. Aquí está el sólido, aquí está el líquido y aquí está el vapor o está el gas. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de este diagrama de fases? Estas líneas que tú ves aquí en el diagrama de fases es, pues, donde están en equilibrio los estados que coexisten. Es decir, en esta línea de aquí coexiste el líquido y el vapor. Y es ahí donde se dice, tengo líquido saturado o vapor saturado. Es en toda esta línea de aquí, fíjate. O acá, coexiste líquido con el gas. Mira. Y tienes toda la parte de saturación. Esto es lo que se llama saturación. Y en esta línea de aquí, pues, tienes la sublimación, ¿verdad? En donde coexiste el sólido con el vapor. Pero es solo en esta línea. Y cuando está en esa línea, ¿sí? Se dice que tienes algo saturado. ¿De acuerdo? Y, por tanto, cuando estás en la saturación es cuando estas sustancias están cambiando de estado. Y si es que cambian de estado, pues, eso se da a presión y temperatura constante. Entonces, fíjate, estos valores que te dan aquí, ¿no es cierto?, del vapor, ¿verdad? Es de la línea de saturación. Es de la línea de saturación de aquí. Y ahí se da a presión y temperatura constante, ¿no? Pero, claro, nos estamos moviendo de un punto. Cojamos otro color de marcador para poder hacerlo. Color, color de la pluma, ¿sí? Nos estamos moviendo desde un punto a otro punto de la línea. Eso es lo que estamos haciendo. Pero dentro de esa línea de saturación. Y aquí está la palabra, ¿no? Y aquí está la palabra clave. Saturado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y nos estamos... Y estamos calculando el cambio de entalpía. Desde un punto a otro punto, pero dentro de la misma línea. De esta línea de saturación. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Perfecto. Excelente. Último problema. Ya con esto nos despedimos. Final del día. ¿Sí? ¿Alguien que tenga otra duda de este ejercicio? Otra duda de este problema. No. Vale. Avanzamos. Ahí está. Dice... La entalpía del vapor A. La entalpía del vapor A. Relativa a líquido A. Relativa a líquido A. ¿Sí? A cero grados centígrados de una atmósfera de presión es 5.000 joules por kilogramos. Y a cero grados centígrados de una atmósfera de presión es 7.500 kilogramos. Vamos a ver cómo está esto. Ah. Así. Está repetido el texto. Claro. La entalpía relativa a un vapor A. ¿No es cierto? A cero grados centígrados de una atmósfera de presión es 5.000 joules por gramo. ¿Sí? Y... Esto está de más porque están repetidos estos valores. Y... 7.500 joules por kilogramos a 30 grados centígrados de una atmósfera de presión. ¿Verdad? ¿Cuál es el cambio de entalpía de la sustancia A líquida a cero grados centígrados de una atmósfera de presión? ¿Cuál es la entalpía del A líquido a cero grados centígrados de una atmósfera de presión? ¿Cuál es la entalpía del A líquido a cero grados centígrados de una atmósfera 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 de una atmósfera? cuál es el cambio de entalpía sombrero para A de vapor a 30 grados centígrados de una atmósfera se transforma a A en vapor a 0 grados centígrados de una atmósfera dice la respuesta depende del estado de referencia usado que se genera generado en la tabla de entalpías sí o no y por qué porque no, porque sí uno la entalpía de un vapor A relativo a su líquido A a 0 grados centígrados es una atmósfera y 5000 es 5000 joules por kilo y 7500 joules por kilogramo a 30 grados centígrados de una atmósfera de presión a 30 grados centígrados de una atmósfera de presión pregunta A cuál es el valor cuál es la entalpía del A líquido a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión a 0 grados centígrados de una atmósfera de presión B cuál es la cuál es el valor aproximado del valor de la entalpía del A del A del A en vapor a 0 grados centígrados de 5 atmósferas sobre las 5 atmósferas me está llamando bien la atención bastante no, yo creo que no son 5 atmósferas es decir a una atmósfera sí, a una atmósfera no me 5 esto debe ser 1 chicos está mal este texto esto debe ser 1 atmósfera ya sí, porque está todo es 1 atmósfera, claro ajú, ajú y cuál es el cambio de entalpía para el A en vapor desde 30 grados centígrados hasta 0 grados centígrados ya la respuesta depende del estado de referencia usado en la generación de las tablas de entalpía sí o no y por qué todo suyo no 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Le salió eso? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Gracias. 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 Yo tengo una preguntita. ¿Por qué cero? Porque el estado de referencia es el líquido. Y es el cambio de fase, ¿no es cierto, verdad? Fíjate, la entalpía es que, bueno, también está aquí en la redacción, ¿no? La entalpía del vapor de A, relativo al líquido, ¿no es cierto? A cero grados centígrados de atmósfera es 5.000. Entonces, relativo al líquido, entonces es cero, ¿no? Porque está relativo al líquido. Aquí te pregunto, ¿cuál es la entalpía, entonces, de líquido? A cero grados centígrados de atmósfera, cero, porque ese es el relativo, ¿no? Relativo al líquido, aquí está bien. Relativo al líquido. El valor del relativo siempre es cero. Es por eso que la respuesta B es 5.000, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el valor de la entalpía de la A líquido? No. ¿Cuál es el valor aproximado del valor de la entalpía para el A en vapor? A cero grados centígrados de una atmósfera. Esto sí es, no, 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 no se olviden qué es donde. 5.000, ¿no? Que aquí tienes, ¿no? Porque ya te lo está diciendo aquí el problema. La entalpía del vapor de A es a cero grados centígrados de una atmósfera de presión, 5.000 joules por kilo. Más dudas, más preguntas. Gracias. 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 Pues ya está, chicos. Hasta aquí el día de hoy. Hemos visto R, el GG Plot, que es para hacer gráficos bien bonitos, y ya lo que son las tablas, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, pues ya estamos, muchachos, no le demos más vuelta. Nos vemos mañana en las dos horas divertidas de la Daya, para que tengan, ahí estaremos haciendo ejercicios. Me contaba hoy día que estábamos pronosticando su taller de mañana, y es que vamos a hacer ejercicios, más ejercicios de estos. Mucho que cuando lleguen a las pruebas, no digan, profe, nos faltaron ejercicios, sino aquí hemos hecho ejercicios, vamos, sin miedo. Vale. Entonces, me despido, ¿ah? Que tengan una buena tarde. Profe, profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Sí, una pregunta. En la entalpía de vaporización, ¿siempre va a ser a 100 grados? Respecto al agua, por ejemplo, ¿siempre va a ser a 100 grados la entalpía de vaporización? ¿O puede ser en alguna otra temperatura y presiones? ¿Y esto depende? ¿Y la entalpía depende también cambiar? Claro, correcto, muy bien. Sí, el estado de referencia para el agua es una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Bueno, para la mayoría es una atmósfera de presión el estado de referencia. Entonces, a una atmósfera de presión, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Y pues ahí tiene un valor de entalpía, ¿vale? La, como tú sabes, el valor de la entalpía cambia con la presión y con la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, subimos acá a Quito donde tenemos menos presión atmosférica, 542 milímetros de mercurio, ponemos a hervir el agua y decimos, estamos gastando la misma entalpía que abajo en Guayaquil. No, no estamos gastando la misma entalpía, ¿por qué? Porque hierve aquí a menos temperatura. Entonces, pero estamos en la curva de saturación, por supuesto, ¿no? Recuérdate esto del diagrama de fases, que ya le hemos dado mucha caña y lo verán también en termo. Esto es así. Ah, no, mira, aquí tengo el diagrama de fases. Pucha, qué maravilla. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el agua en Guayaquil hierve por aquí, digámosle, ¿no es cierto?, me invento. Aquí hierve el agua en Guayaquil, pero nos bajamos por acá, porque hierve a menor temperatura y aquí hierve en Quito, ¿de acuerdo? Se puede considerar como constante la entalpía de vaporización, ¿no es cierto?, si la distancia entre estos puntos no es muy grande. Se puede considerar como constante, sí, pero si quieres comparar un punto de aquí arriba de la curva del cambio de fase, ¿no es cierto?, porque estamos hablando del delta H líquido-vapor, ¿verdad?, el cambio de fase, lo que antes llamamos lambda, ¿vale? Si quieres comparar el delta H que está aquí con el delta H que está acá, pues sí ya tienes más diferencia, ¿no es cierto?, entonces es diferente. ¿Qué ecuación relaciona esto, Clausius y Clapeyron, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? La ecuación de Clausius y Clapeyron es lo que te permite dibujar esta de aquí, y es ahí donde va la entalpía de vaporización, que se la asume como constante, ¿no? Pero sabemos de que las entalpías son función de presión y temperatura, ¿no? Pero para el agua, por ejemplo, sí, o sea, se puede asumir que es la misma aquí en Quito que en Guayaquil, porque están muy cerquita estos puntos, ¿no? Y además, la ecuación de Clapeyron la asume como constante, que es la que nos sirve para dibujar esta curva. Listo. Claro, porque ahí sí tienes cambio apreciable en el volumen. Bueno, que prácticamente es del mismo, ¿no? Pero sí, no, a ver, en estos de aquí se asumía de que el volumen del gas es mucho mayor que el de líquido, igual acá, ¿no es cierto?, por esta línea de aquí, que el volumen del gas sea mucho mayor que el de líquido, y en esto se asume de que son prácticamente iguales. Pero bueno, es mejor buscar los volúmenes molares. Y usted, para hacer el diagrama del CO2, ¿de dónde sacó el volumen? Porque estoy que busco el volumen molar del compuesto que me tocó, o sea, del sólido, pero no encuentro. Sí, encontré a dudas, apenas la temperatura del punto triple que también necesitaba, y me tocó calcular la presión del punto triple. Quería saber de dónde sacó para ver si es que saco también de ahí, o si es que hay, porque no encuentro el volumen molar del sólido, del líquido, en cualquier tabla que te lo pueda encontrar. ¿Qué es la definición del volumen molar, mi estimado amigo? La cantidad, la cantidad de volumen por cada gramo, por cada kilogramo, de un compuesto. No, volumen molar. Por cada mol. Y puedes saber cuántas moles, cuánto es la mol de tu compuesto. ¿Cuánto es la mol de mi compuesto? Sí. Sí, ¿no es cierto?, ya lo tienes. ¿Sabes cuántos gramos tiene una mol? Y de ahí hay que buscarle la densidad normal, la densidad del sólido, ¿no? Sí. Y no hay tampoco el valor de densidad del sólido. No, eso sí, no lo he pensado de esa manera. Estaba buscando en tablas en algún lado a ver si es que había. Genial. O si no, las mejores tablas que hay, las mejores, que son las súper completas, son las tablas del manual del ingeniero químico. Creo que sí le subí esas tablas a la... Ah, déjame ver. Déjame ver, Franklin Javier. ¿Dónde está mi... A ver, déjame ver. Creo que no le han subido, ¿no? Las tablas del manual del ingeniero químico. Ah, no, no está subido. Con razón. Ya, entonces ya les va a subir. Pero hay que buscarse el manual del ingeniero químico de Perry. Y ahí las tablas del manual de Perry son súper completas. Pero capaz que se encuentra la densidad, la densidad del sólido de tu sustancia problema. Y pues la densidad molar es la densidad de la mol. Ya, Inge, gracias. Esa no me acerda la duda. Chévere. Más preguntitas. Sí, Inge, buenas tardes. Yo igual en relación al deber del diagrama de PASER. A ver, pero perdóname, Carol, Dayana, pero es que ahí tengo dos manos levantadas antes. ¿De acuerdo? Ya. Pero a ver, bueno, ya que tienes la palabra, te doy la palabra a ti. Luego después le doy a Naní y Michelle y después al Fernando José Río Frío. Ya, Inge, lo que pasa es que yo no tengo ningún valor. No logro encontrar ningún del tache de fusión y de vaporización. También me pensaba en plantearme yo presiones o temperaturas para mi compuesto, pero no hay. ¿Cómo se llama tu compuesto? Es el cloruro de amonio. ¿Cloruro de amonio? ¿Y no hay del tache de vaporización? No. En la tabla del Jimem lo solo me da que se descompone a 611 grados Kelvin, nada más. Y en el PERI igual ni siquiera hay la presión crítica o temperatura crítica para partir de ahí también. Sí, es el cloruro de amonio. Y evidentemente en la Wikipedia no está tampoco, ¿no? No. A ver, déjame ver, otra fuente de datos termodinámicos puede ser ULMAN, la enciclopedia de tecnología química de ULMAN. Puede ser también una fuente de datos. ¿Ya buscaste en el PERI? ¿En qué edición de PERI buscaste? A ver, tengo... Vamos a ver si es que... Esto suele haber en las hojas, déjame ver. ¿Cómo es que se llama el tuyo? Amonium cloridre. Es un sólido y este es súper utilizado, verás. Déjame ver el número CAS, porque aquí en la Wikipedia lo que suelen poner es el número CAS. Déjame ver el CAS number. Mira, aquí tengo la Wikipedia. Dice que sublima esta condición y tengo un Deltachi. Sublimidad de metanol, glicerol. Ya, estructura. Tengo la capacidad calorífica, la entropía, la energía de Gibbs. Esto es Wikipedia, ¿no? Pero la que es... ¿Dónde está el número CAS? De CAS number, eso es el que te lleva... Aquí está el CAS number. Vamos al CAS number. Si buscaste con el número del CAS... Sí, Inge. En la sexta edición de Pérdida de Mila. Produro de amonio. Aquí está. Estructura química. Pero... Hay otro... A ver, déjame acordarme. No, todavía no te sirven los datos que salen en la Wikipedia de español. La de inglés. No te sirve ninguno de estos. Densidad. ¿A qué condición se sublima? Ya, con esto tienes un punto para la... Bueno, la que se sublima, sí, serviría. Pero también quería ver si es que podía partir del punto crítico. Claro, es que el punto crítico es el común para los... El punto triple. El punto triple. Sí, pero no, no hay para ni el triple ni los crítico. No, no, no. Triple point. En el PuffChem, veamos. Sí, porque si me dijeras una sustancia más complicada, decía que viste, pero... PuffChem, similar structure, amonio, molecular weight, compounds. Structures, bla, bla, no quiero estructuras. The pack. Other identifiers, no, cars. European community. Yo he triste la vuelta por estas hojas. La verdad que sí, se busqué en inglés, en español, en cualquier hoja de seguridad. O sea, valores solo que se descompone. Bueno. Para el tema de la vida, no. O sea, valores solo que se descompone. Boiling point. Tan, 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 sublima. Temperatura de sublimación tenemos, ¿no? Melting point. Aquí tenemos la temperatura de división. No, mira. Punto triple. 520.1. Gras centígradas debe ser esto, ¿no? Y sublima esto. Solubilidad. Water, densidad, vapor, pressure, no. Stability, decomposition, melting point. Este es el punto de ebullición, yeah. pH, refractive index. Sodium. No le han medido el... Oh, mira tú. ¿Buscaste en el Ullman? Enciclopedia de tecnología química de Ullman. Le estoy buscando ahorita. Ingenierse el libro, no. No tenía. Ya estamos, ¿no? Debe haber, o sea, si fuera otra sustancia, o sea, por algún lado debe estar, capaz que no es tan fácil, pero por algún lado debe haber alguna referencia, alguna cosa. Pienso yo, ¿sí? De ahí, inventarte datos, no te inventes ninguno, por favor. Con los datos que tengas, veamos qué partes de las curvas puedes hacer. Jeng. ¿Más preguntas? Yo, profe, tenía la misma inquietud. En mi caso, en cambio, tengo la sustancia del arsenato de calcio. Y también busqué bastante los libros, el manual de Perry, de la octava edición. Igualmente no me parecieron los datos más importantes que necesitan, las entalpías y los puntos críticos. Lo que sí, no sé, lo que estaba viendo era este, ¿verdad? O sea, que en la misma, en el apéndice de que usted nos dio, hay bastantes, bastantes otras sustancias de compuestos orgánicos. No sé si es que podríamos tomar de alguno de ellos, porque hay bastantes sustancias que tienen todos los datos completos, en el mismo apéndice de que usted nos subió en el aula virtual. Porque en mi caso, por ejemplo, lo único que me da es punto de fusión y no me da nada más. Entonces, según la tabla de él, tengo que buscar a los demás, pero ya le busqué bastante también. Punto triple es fundamental. El punto triple es la clave. Y de ahí las entalpías. Y veo también, a ver, Alex Ladivir y Nanín Michel, veo que levanta la mano y baja la mano. Levanta la mano y baja la mano. Les escucho. Me bajan la mano, profe. Ah, te bajan la mano. Sí, no sé si es mi compu o qué pasa, pero se baja la mano. No, eso no creo que sea tu compu. Alguien te baja la mano. Ya, profe, el problema era el mismo. Dime. Igual a mí también, como le comentaron mis compañeros, de igual manera, en la tabla del Jimenblout, igual, solo me da la temperatura de descomposición. Y intenté igual buscar el punto triple, pero no hay. Y me tocó el carbonato de amonio. ¿Dónde está la compañera que me preguntaba del cloruro de amonio? Del amonio cloruro. Yo encontré el delta H. Es que... Ay, muchachos, ¿qué les digo? Temperatura. Ah, mire, aquí está la tabla. View table. View plot. Ah, pero este es del intelligent capacity. La capacidad que lo edifica. Bueno, pues ya le encontré a la compañera de... Que antes decía que no encontraba nada del cloruro de amonio y ya encontramos alguito más. Que sea... Ah, y mira, ya encontré el delta H de sublimación del cloruro de amonio. Encontré el delta H de fusión, el de sublimación que está acá. Ya me falta encontrar alguito más. Profe. Dígame. Pero yo lo que estaba viendo es que esos delta H con ese circulito arriba decía que eran los estándares de formación. Sí. Es el delta H de fusión. El circulito arriba es el de formación, sí. De formación, pero yo vi con mi compuesto y eran diferentes los de formación a las entalpías de vaporización, o sea, las que no son estándar, diría yo. Porque, por ejemplo, en el mío me daba positivo y buscaba el mismo en el de formación y me daba negativo y ahí creo que cambiaba eso. Y daba otro valor también. Yo supongo, yo supuse que esos no se tenían que utilizar, se tenía que buscar el de vaporización y el de sublimación como tal. Sí, hay que buscarles de esos, hay que buscarles, es que hay que buscarles, chicos. A ver, aquí tengo, ¿cuál alguien me, el Alex Vladimir, qué me decías que te había tocado a vos? ¿El cloruro de qué? El carbonato de amonio. Carbonate, no tengo aquí ni un solo, ni un solo carbonato de amonio. Bueno, pues, la verdad yo les diría, sigan nomás buscando, sigan nomás buscando y han de encontrar. National Library of Medicine. ¿Ya? ¿Algo más? Que no sean quejos. No, pero. Que no sean ya. No, pero no, pero en el centro. Es que como dijo el F, creo que para más facilidad sería coger los compuestos que ya nos está dando toda la información, porque se hemos compuesto en ese apéndice que usted nos dio. Sí, sí, es que, a ver, María, o sea, sí, es que es evidente, o sea, es que sería yo un necio si les dijera, no, pues claro, cojan así lo facilito, ¿verdad? Cojan lo fácil y ya, pues ahí denle, ¿no es cierto? O sea, que yo no le veo mucho chiste, o sea, mejor no hagan nada, si van a hacerlo facilito, pienso yo. Puede ser que sea mi, puede ser que sea que ya tengo yo, como no soy de su generación, ¿verdad? Ya soy, yo soy generación X, me parece, no, o Y, o sé, qué sé yo, pero como no soy de su generación, capaz que, claro, yo busco lo difícil, ¿no? Yo quiero, a ver, quiero complicado, quiero encontrarme el dato. No lo sé, o sea, en tal caso, para hacerlo facilito, que les califico sobre 5, o sobre 10, la mitad. Sí, porque es que dibujar estas cosas ya ahora no es difícil, pues cogen la ecuación, ponen los datos, y le ponen a la computadora a dibujar, o sea, yo lo veo así. Si fuera que les esté pidiendo el papel milimetrado, con colores, decir, bueno, ya, está bien. No es cierto, pero no. Entonces, no lo sé. Síganle nomás, me cuentan la próxima semana, el martes, a ver qué tal les ha ido, ¿de acuerdo? El próximo martes, como todavía no les habilito la, la, el sitio para subir. Entonces, síganle nomás buscando, síganle nomás buscando libros, etcétera, etcétera. Y, pues, y ahí me cuentan cómo les fue el próximo martes, les parece. Sí, hija, muchas gracias. Sí, hija. ¿Algo más? Chicos, chicas. Ya está, ¿no? Pues listo, es que ya van a ser las seis, dos horas aquí, miren. Pero bueno, hemos salido de dudas, y han descubierto que a su profesor no le gusta lo fácil. Ya estuvo. Una buena tarde, muchachos, chicas, que les vaya muy bien, chicos, que les vaya excelente. Hasta luego, doctor, se bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge. Felicidades, adiós.